Los dejamos invitados a visitar nuestro sitio web trucostechnos.com donde podrás aprender guías, soluciones sobre todos los programas y aplicaciones móviles Además te dejamos invitado a visitar juegos foral donde podrás aprender guías, soluciones y trucos sobre todos los juegos del momento Muchas veces utilizamos Instagram desde el navegador, como se dice Instagram web Y a veces queremos hacer publicar imágenes, fotos o videos o bien historias y no lo podemos hacer ya que Instagram web no lo permite Lo que debemos hacer es iniciar sesión, iniciaré sesión con mi cuenta de trucostechnos Y aquí estamos dentro de nuestro sitio Como vemos aquí no nos da la opción tampoco de crear una historia, tampoco nos da la opción de subir una foto a nuestro perfil ni nada por el estilo Yo les mostraré mi perfil que no tiene publicaciones, no tiene nada Y lo que haremos para poder publicar una imagen, una foto a nuestro perfil o bien compartir historias también puede ser Es lo siguiente, primero debemos, vamos a refrescar Debemos presionar clic derecho y darle a inspeccionar Luego de estar aquí se nos despliega esto Lo que debemos hacer es presionar en el icono de aquí Dice toggle device toolbar Puede ser con el acceso rápido control más shift más la tecla M Y lo que pasará es esto, que se le pone como si estuvieran desde un teléfono Aquí lo que pueden hacer es seleccionar un teléfono, en este caso pondré iPhone X Y esto hace como que si tuviéramos un teléfono Pero aún no nos da los mismos ajustes Como por ejemplo el más que se aparece aquí Por ejemplo la opción de agregar historia, etc Lo que debemos hacer es presionar aquí Volver a cargar normalmente Y ahora como vemos ya se nos pone la opción de agregar fotos, agregar una historia, agregar una publicación Podríamos ver nuestra actividad, las búsquedas, nuestro perfil Como si tuviéramos realmente desde un teléfono Para agregar una nueva foto Realmente le damos al más Y aquí nos da la opción para agregar alguna imagen Yo agregaré esta imagen, le daremos a abrir La podemos editar, es lo mismo como si estuviéramos de un teléfono Le damos, podríamos editarla aquí con filtros, miren La dejaré así Le damos a siguiente Podríamos agregar Un texto, una descripción Agregar alguna ubicación Etiquetar a personas Tenemos configuración avanzada Como escribir un texto alternativo Luego le daríamos a compartir Y alguien nos dice que está compartiendo Esperaremos Y como vemos ya se nos ha publicado la foto como si estuviéramos desde el teléfono Como aquí lo vemos Ahora, para volver a Instagram Normalmente Solamente cliqueamos aquí Y aún así nos queda la opción como si estuviéramos de un teléfono Miren Pero para volver Solamente le damos aquí Clic derecho en el icono de refrescar Y le damos vaciar caché y volver a cargar de manera forzada Y ahora como vemos Ha vuelto como a Instagram web normalmente Y si nos vamos a nuestro perfil Perfil Tenemos nuestra foto que hemos publicado recientemente, hace 47 segundos Así es como podemos publicar fotos, videos, subir historias, etc. Desde Instagram web Como si estuviéramos desde un teléfono celular Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias.